¡Hola, hola hermosas! Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Muchísimas gracias por estarme acompañando de nueva cuenta en otro video. Y pues como pueden ver en el título de aquí abajito, vamos a estar haciendo limpieza del día domingo para el día lunes. Entonces ahorita como pueden ver es de noche, lo voy a hacer ahorita que son las nueve y media de la noche. Ya tiene ratito que dormí a mis bebés, la dormí como ocho y media más o menos aproximadamente, pero me puse a lavar un poco de ropa y me puse a atender en esa hora. Entonces ahorita ya vamos a apurarnos a limpiar esta parte de acá abajo de la casa. No voy a limpiar el cuarto, no está tan sucio, pero no lo voy a limpiar ahorita porque pues están durmiendo y se van a despertar. Entonces no quiero hacerles ruido, quiero dejarlos que descansen porque mañana Brunito va a la escuela. Entonces pues tiene que descansar. Ahorita me voy a enfocar en la parte de acá abajo. Ustedes me van a estar acompañando, vamos a hacer limpieza de domingo para arrancar el lunes con todo. Porque siéndoles sinceras, este día no hice, bueno, casi nada chicas, porque pues desde que me levanté, desayunamos. Desayunamos, no recogí trastes, la verdad. Después en la noche, en la tarde comimos, no recogí nada, nos fuimos a acostar y estuvimos acostados viendo las tele. Ya saben que me gustan mucho las películas, estuvimos viendo películas y así. Entonces pues no hice nada. Ahorita está hecho un relajo en la casa. O sea, no está tan tiradísimo así, pero pues sí lo que estuvimos ocupando está, se ve mal, ¿no? Entonces en la mañana, en la mañanita, lo que sí hice de primera, haz cuenta que llegó mi esposo del trabajo, llegó temprano y que se lleva a Brunito a andar en bici. Por eso se compró mi esposo una bici y pues Brunito tiene su bici, se lo llevó a andar en bici. Yo agarré, me paré y me puse a lavar todos mis trastes. Ahorita trastes sucios, nada más tengo los del día de hoy que ocupamos porque pues ocupamos trastes, desayunamos y comimos. Entonces ahorita me van a estar ayudando ustedes a hacer mi limpieza. Espero que se motiven, que les guste muchísimo y pues arranquemos esta semanita con todo. Les voy a mostrar como siempre cómo está primero la casa y comenzamos con el video. Y comienzo como siempre por la cocina, vamos a ver cómo está. Miren, en la mesa pues está tirado, en la mañana les hice unos hot cakes a Brunito. Entonces pues está tirado esto y está tirada, no enfoca esto, a ver, ahí está. La extensión que ocupo para pues poner la guaflera. Ahí está la guaflera, ahí están los trastes que ocupamos, está todo esto que es una regazón. Bueno, yo ya me puse un poquito, le quité la basura, lo eché en esta bolsa, pero de todos modos pues hay que recoger trastes. Así está la mesa ahorita. De este lado tengo mis trastes, esos trastes están limpios, esos son los que les digo que lavé en la mañana. Esos hay que estarlos acomodando. En mi estufa pues básicamente tengo los satén que ocupé. Ese tiene un poquito de arroz, vamos a estarlo quitando de ahí. De este lado pues vamos a acomodar los trastes, ahorita que acomodemos los otros vamos a acomodar esta parte. Nos pasamos de este lado, hay que acomodar y pues darle una limpiadita. Vamos con lo que es la sala. En la sala pues como pueden ver se ve que estuvimos acá, comimos en la tarde el pollo Kentucky. Entonces pues ahí se quedó todo. Miren, estábamos comiendo, trajimos cobijas, estábamos viendo la tele, les digo. Y pues está un relajito, está el portabebé de Fernandito porque lo estamos ocupando. De esta parte pues no está tan relajienta. Pero pues sí hay que darle su manita de gato, hay que ponernos a limpiar. Pues hay que quitar eso que está en el sillón. Y pues sería eso nada más de hacer de limpieza. Pero pues hay que aplicarnos. Y comenzamos. Y comenzamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya terminamos de limpiar. La verdad fue una limpieza no así profunda, profunda, pero pues sí que se veía la diferencia porque pues obviamente estaba un poquito el relajo, estaban los trastes y todo eso, entonces teníamos que quitar los trastes que se veía más escombradito, ¿no? Bueno, ya limpié, ya limpié lo que, este, el desastre que hicimos el día de hoy y pues este, les voy a enseñar cómo quedó la casa, pero pues sí ya se ve mejorcita la casa para mañana que esté, pues no haya trastes en la mesa, este, estén acomodados los trastes porque mañana pues que vaya a la escuela, Brunito, voy a ocupar trastes, voy a este, asentarlo en la mesa y todo eso para que pues desayune y se vaya a la escuela, entonces así se me va a facilitar más las cosas, entonces por eso aproveché ahorita para hacer mi limpieza y comencemos el lunes con todo, este, pues les voy a voltear la cámara para que vean cómo quedó. Y pues bueno, así es como quedó la sala, le di una barrida a esta parte, le di una barrida también a este piso, este, quité la mesa, escombré la mesa, quité las cosas de la mesa, barrí abajo de esos dos sillones, este no lo moví porque está bien grandote, pero sí barrí toda esa parte, acomodé las cortinas, de este lado, este, limpié el mueblecito y acomodé esas cositas que están en la parte de arriba, de este otro lado pues quité la ropa que estaba ahí, acomodé la mesa ahí donde la ocupamos para pues ponerla después, le di una barrida a esta parte, acomodé las bicis, nos pasamos a la cocina, en la cocina quité los trastes de la mesa, limpié la mesa, barrí, este, puse mi mesita esa que estaba en la parte de allá afuera porque la ocupamos allá afuera, entonces no la había yo metido, este, regresé mi mesa, quité trastes de la, de la estufa, acomodé trastes que estaban limpios, ya les di una acomodadita en esta parte, de este lado igual acomodé mis trastes, los platos casi no caben mucho ahí, pero pues ahí los pongo porque son los que son extendidos, trato de que quepan todos ahí, entonces pues ya, ya este, ya quedaron, ahí, este, les digo mis trastes, le di una barrida, en esa parte se me cayó en la mañana un traste con agua, entonces por eso se hizo como tipo lodo, pero bueno, ahorita no encuentro la jerga, no sé dónde la dejé, le iba a ayudar una pasadita, pero pues, hay que se quede, entonces mañana le doy la pasadita, voy a buscar la jerga bien, este, quité toda la basura, había un basurero acá, toda esa basura ya la saqué y pues así fue como quedó mi cocina, claro que ya se ve mucho mejor a cómo estaba. Pues bueno mis hermosas, espero que este video les haya gustado, yo me la pasé muy bonito y me gusta mucho compartirles lo que yo hago y pues yo de por sí voy a hacer esta limpieza para mañana facilitarme las cosas y por qué no compartírsela con ustedes, espero que les haya gustado y pues les sirva de motivación para cuando quieran hacer este, su limpieza o así, la verdad, así muchas ganas que tuviera yo así de hacer la limpieza, no, pero pues mañana lo voy a estar agradeciendo porque pues me va a facilitar muchísimo todo, ya que me tengo que parar más temprano, tengo que hacer cosas, entonces se me va a facilitar mucho más. Pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, nos estaremos viendo en un próximo video.